Hola, bienvenidos a Caracas, bienvenidos a una entrevista exclusiva con Delcy Rodríguez, la Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Bienvenido. Gracias, gracias por esta invitación. Vamos a hablar de la situación en Venezuela y en la región, a empezar con Venezuela, la situación política todavía muy polarizada, la situación económica muy difícil. Quiero empezar con esta Asamblea Nacional Constituyente. Para la oposición, para muchos países de la región, para muchos países occidentales, es ilegal, inconstitucional, es una manera de hacer competencia a la Asamblea Nacional dominada por la oposición. ¿Cuál es su respuesta? En lo absoluto. Fíjate que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el Presidente de la República como una manera para atraer la paz inmediata, duradera y profunda a Venezuela. No se equipara el poder constituido expresado en el Parlamento venezolano con el poder constituyente originario como un proceso popular. Además fue apelado por el Jefe de Estado como un proceso ciudadano, donde los ciudadanos se postularon, bueno, de una forma impresionante. Cuando el Presidente convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, miles de venezolanos y de venezolanas se postularon como candidatos para ser constituyentes. Llega la constituyente, elección el 30 de julio, en medio de focos de violencia, en medio además de llamados de la derecha venezolana a que los venezolanos no concurrieran a las urnas, expresarse democráticamente. Incluso se impedía que venezolanos, queriendo depositar su voto, queriendo ejercer su derecho pacífico al voto, se les impidió que asistieran a los centros de votación. Y a pesar de eso, bueno, una gran mayoría política en Venezuela se expresó. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero inmediatamente, gran legitimidad, 31 de julio en Venezuela, como por arte de magia desaparecieron los focos intensos de violencia que durante cinco meses, desde el mes de abril hasta el 30 de julio, sufrió Venezuela. Pero para la oposición es una manera de imponer una dictadura que se dice, sí, vamos a escribir una nueva constitución, pero su Asamblea tiene mucho poder. Puede promulgar leyes, puede cambiar muchas cosas y dicen, es el brazo armado de la dictadura. Es una extraña dictadura donde en 18 años pronto recurriremos a la votación número 23. Es una extraña dictadura donde los venezolanos y las venezolanas asistimos en fiestas electorales a votar, donde la democracia participativa es de la vida cotidiana de nuestra población y de nuestra ciudadanía. El hecho que una dirigencia opositora, y tampoco voy a decir que toda, un espacio nada más, se niegue al diálogo no quiere decir que no exista otra Venezuela mayoritaria. Podemos verlo, por ejemplo, la elección que convocó la Asamblea Constituyente para elegir gobernadores y gobernadoras de Estado. Bueno, se eligieron 23 gobernadores y gobernadoras de Estado. Y la oposición, solamente los partidos opositores, todos se inscribieron, todos participaron y solamente obtuvieron 5 gobernaciones. De esos 5 gobernadores, 4 gobernadores de la oposición, aquí frente a este mismo retrato de nuestro libertador Simón Bolívar, prestaron juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Constituyente para luego ir a sus regiones a prestar el juramento debido. Pero la oposición ahora dice, hay elecciones municipales el 10 de diciembre, que no van a participar porque dicen que las elecciones no son transparentes, que las cifras no son fiables, que todo está hecho para que el oficial... La información es incorrecta. La oposición está participando. Y algunos partidos de la oposición decidieron no participar, pero ¿por qué? No lo vean en razón del proceso constituyente. Verlo en razón de la profunda crisis que vive la dirigencia opositora en Venezuela. Una oposición que se dividió, una oposición que cuando pierde canta fraude, incluso hay que señalarlo. Ellos hicieron elecciones primarias para la elección de gobernadores. Y entre ellos mismos se cantaron fraude, no reconocieron un solo resultado de las elecciones primarias. Terminaron a golpes, a tiros, hubo violencia. Es una práctica de ese sector de la dirigencia opositora, una práctica irresponsable, yo diría, de cantar fraude cuando no les favorece, pero cantaron fraude entre ellos mismos. Luego van a un proceso. Bueno, cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. En el año 2015, con ese mismo sistema electoral, con los mismos rectores electorales, con las mismas máquinas de votación, la fuerza de la revolución, la revolución bolivariana perdió las elecciones al parlamento, y lo reconocimos. Con ese mismo sistema electoral, con el cual ellos ganaron el parlamento venezolano, luego deciden cantar fraude. Entonces, Venezuela reclama más responsabilidad. Y es que el electorado que les dio a ellos la victoria al año 2015, se sienten profundamente defraudados, se sienten frustrados, que ellos eligieron a unos diputados para que fueran a legislar, y esos diputados traicionaron las facultades y atribuciones constitucionales que le dan, además, el ordenamiento jurídico de Venezuela, y se dedicaron a derrocar el gobierno constitucional ilegítimo del presidente Maduro. ¿Trataron de hacer un referéndum revocatorio, pero todo fue hecho para impedirlo? No, en seis meses intentaron de todo, ilegal, por cierto, porque en Venezuela, por ejemplo, no está contemplado el enjuiciamiento político del presidente de la República en nuestra Constitución, y ellos declararon, después declararon que el presidente había abandonado su cargo, una cosa insólita, el presidente Maduro, de las 24 horas, trabaja 20 horas al día, el mundo lo sabe, porque el mundo todos los días tiene algo que decir y ver sobre Venezuela, y el mundo todos los días dice algo sobre el presidente Maduro, y ellos se atrevieron a decir eso, se atrevieron también a decir que el presidente Maduro no es venezolano, y es decir, el problema de la oposición venezolana es que pretende atribuir al país, pretende cargar sobre los hombros del país su crisis política, su profunda crisis de división interna, es una cosa espantosa, el mismo Papa Francisco lo dijo, si un problema tiene el diálogo en Venezuela, es la división de la oposición, porque habría que hacer una mesa de diálogo para que la oposición primero se ponga de acuerdo, y luego, mira, el presidente... Ahora está terminado porque hubo intentos de diálogo, pero fracasaron. El 16 de octubre, un día después de la elección de gobernadores, donde la revolución obtiene 18 de 23 gobernaciones, el presidente Maduro dice, vamos al diálogo, llama a la oposición al diálogo, se ha creado una crisis tremenda en la oposición venezolana, se están dividiendo, se están cayendo a golpes entre ellos mismos, Entonces, Venezuela hoy, Venezuela tiene grandes desafíos, y esos grandes desafíos se construyen con clases políticas responsables, esos grandes desafíos se enfrentan y se resuelven con una clase política que respete el Estado de Derecho, que respete el Estado Democrático, que respete los altos valores de la República. Bueno, eso está llamado a la oposición, los hemos convocado, los hemos invitado, y jamás nos cansaremos, porque es un deber como venezolano. Pero ahora parece que hay una fase de represión contra unos líderes de la oposición, Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, está por ahora en la embajada de... No, él no es vicepresidente de la Asamblea Nacional, él es diputado, y te voy a decir más. Pero está en la embajada de Chile, dice que hay persecución política. Sí, bueno, tú eres francés, ¿verdad? Francia, entiendo, recién acaba de aprobar una ley antiterrorista, donde incluso las libertades civiles se ven restringidas de los ciudadanos franceses. Ahora, ¿por qué en Venezuela, si una persona quema personas vivas, si una persona incendia universidades, si una persona convoca a trancar las calles, si una persona convoca a quemar servicios públicos, si una persona convoca y ataca a las fuerzas de seguridad pública, ¿por qué el Estado venezolano no puede aplicar sus leyes? ¿Por qué el Estado venezolano no puede aplicar la justicia? Pero también hubo acciones de violencia de las fuerzas de seguridad, de colectivos, todo eso. No, hubo acciones, fíjate, te voy a hacer muy clara, hubo acciones de contención de la violencia, y en los casos donde agentes del Estado... Más que contención, ¿no? ...por el sistema de justicia venezolano. Hemos visto cómo actúan las fuerzas de seguridad en Francia cuando hay grave alteración del orden público. Pero no hubo 120 muertos, no es lo mismo. Pero es que tú estás atribuyendo esas muertes a las fuerzas de seguridad. No solo, pero es por seguro que hubo muertos por las fuerzas de seguridad. No, porque te puedo decir que muchas, la mayoría... La mayoría. La mayoría fue de personas, el 53% de personas que no tenían nada que ver con la violencia. Todo lo estás atribuyendo a las fuerzas de seguridad. No, no soy yo. Organizaciones de defensa, el alto comisario de derechos humanos de las Naciones Unidas. El alto comisionado de los derechos humanos no ve las graves violaciones a los derechos humanos en Palestina, por ejemplo. No ve las graves violaciones a los derechos... No, no, no la ve. Yo te aseguro que no la veo. Él habló de posibles crímenes de lesa humanidad. ¿Tú sabes por qué desapareció la anterior Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Tú sabes por qué? Porque hacía selectividad política en materia de derechos humanos. Y este comisionado de los derechos humanos, si sigue por el camino de utilizar los derechos humanos para inmiscuirse y para atacar a gobiernos que no le son afines a los centros imperiales, bueno, pareciera que va a tener la misma suerte. Quiero tomar un ejemplo, ¿no? Otro líder de la oposición, Julio Borges. El presidente Maduro dijo el otro día que era un traidor, ¿no? Porque hace campaña contra Venezuela. Cuando el presidente dice que es un traidor, ¿cómo después podemos tener democracia y justicia? Porque, por supuesto, se imagina que la justicia va a escuchar lo que dice el presidente y va a actuar. Yo no me imagino un parlamentario en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, por ejemplo, pidiendo la intervención militar de su país. Yo no me imagino un parlamentario europeo pidiendo sanciones y bloqueo económico y financiero contra su país. En el caso venezolano, eso constituye un delito, según las leyes venezolanas, de traición a la patria. Estados Unidos, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el castigo para los delitos de traición a la patria? Bueno, tienen normas muy severas para el caso de castigo a los delitos de traición a la patria. Entonces, ¿habrá persecución? No, lo que piden gobiernos, que bueno, yo no sé por qué les cuesta tanto venir a ver realmente lo que pasa en Venezuela. Y te repito, agradezco las horas que has pasado en Caracas. Espero que hayas podido ver algo más, aquí no hay una guerra civil. Sin embargo, hay transnacionales en la comunicación que todavía pretenden mostrar a Venezuela como si hay una guerra civil. Ese es el plan, ese es el plan. La constituyente paró el plan de la guerra civil. Y el presidente cuando convocó, sí, tú no estuviste, lamentándolo mucho. Del 3 de marzo al 30 de julio, violencia, focos de violencia muy intensos. Y el 31 de julio, Venezuela amaneció en tranquilidad. Las elecciones presidenciales normalmente en un año, diciembre de los... Bueno, pero se habla de hacerlas más temprano, es una opción. No tengo esa información realmente. ¿Sería una buena idea? No tengo esa información. Mira, las elecciones en Venezuela se harán cuando corresponda. ¿Y Maduro será candidato? Claro, el presidente Maduro es el líder de la revolución y eso es importante que tú lo señalas. ¿Por qué? El comandante Chávez, antes de despedirse del pueblo de Venezuela, dijo, Maduro desde mi corazón llamó a la unidad de la fuerza de la revolución y pasó al testimonio al presidente Maduro, no solamente como jefe de Estado, sino como líder y conductor de este proceso histórico. Entonces usted quiere que él sea candidato. No, no es lo que yo quiero, es lo que el proceso histórico está señalando. El presidente Maduro ha conducido las victorias desde que llegó a la presidencia de la República. El presidente Maduro ha trabajado con las fuerzas revolucionarias. El presidente Maduro es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que cuando se es victorioso, bueno, nosotros continuamos este proceso de transformación con un legado muy claro, con el legado del comandante Chávez, que señaló también algo muy claro. ¿Con Leopoldo López, Capriles? Mira, con los candidatos que se presenten de la oposición. ¿Que pueden presentarse? Bueno, que se presenten por la oposición. Quiero hablar de las sanciones. Hay sanciones de Estados Unidos, ahora nuevas sanciones de Canadá, van a venir sanciones de la Unión Europea y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, declaró, es el primer jefe de Estado de Latinoamérica, que una buena idea sería un embargo total sobre las exportaciones petróleras de Venezuela. Yo diría que una buena idea para el pueblo argentino, por ejemplo, sería que él no aparezca en tantos paraísos fiscales, porque ya aparece en cuantos paper hay, en cuantos papeles desechables existen. Yo diría que eso sería bueno para el pueblo argentino. En el caso de Venezuela, mira, nadie debe meterse en los asuntos internos de otro país. Nadie debe meterse. Sobre todo el presidente Macri, que terminó siendo un franquiciado del sistema estadounidense. Solamente defiende los intereses de las grandes transnacionales, de los grandes capitales. Pero el embargo petrólero sería una catástrofe para Venezuela. Bueno, yo diría que más para Estados Unidos, porque, te repito, gracias a las sanciones, Venezuela está rompiendo con la hegemonía estadounidense y del dólar en nuestro país. Yo te voy a recordar, políticamente fuimos al primer país en retirarnos de la Organización de Estados Americanos. Entonces, rompimos esa dominación política, Venezuela. Y actualmente, yo creo que un embargo petrolero afectaría más a los Estados Unidos. Incluso a los sectores lobistas que llevaron al presidente Trump a la presidencia, lo afectaría más que a Venezuela. Venezuela tiene mercado donde colocar su petróleo. Venezuela tiene a diversificado... Pero Estados Unidos es un mercado muy importante. Sí, pero con el tiempo ha dejado de ser, ya no es el primer mercado para nosotros. Así que yo le diría a esos grupos que sirvieron de lobby para que el presidente Trump fuera presidente, bueno, que traten de evaluar mejor su situación, porque sabemos que ellos van a ser más perjudicados para nosotros. Quiero hablar del tema de la corrupción. La exfiscal general, Huiza Ortega, huyó del país después de oponerse a la elección de la constituyente. Hizo unas revelaciones sobre lo que se dijo en Brasil en el caso de Odebrecht, que se pagó unos 35 millones de dólares para la campaña del presidente Maduro en 2013. Es una acusación muy grave. Ella dice que tiene documentos, tiene nombres, y bueno, eso es una acusación muy, muy grave de corrupción contra el presidente. Ella no ha podido presentar ningún tipo de prueba. De hecho, ya en el caso venezolano ha sido el único caso donde la misma empresa Odebrecht ha sacado comunicado negando acusaciones que ha hecho esta exfuncionaria. Así que nadie puede negar que el presidente Maduro tiene un combate muy duro contra la corrupción. Justamente uno de los problemas que tuvo el presidente Maduro con esta exfuncionaria fue que remitió muchos casos para que fueran investigados y para que se llegara a profundidad, porque eran casos donde se presumía la comisión de delitos contra el patrimonio público, delitos de corrupción. Y lo que hizo la exfuncionaria fue con una red de extorsión cobrar y no castigar ni perseguir estos delitos. Pero esas acusaciones son muy graves. Con alguien que tenía mucha información y Odebrecht tiene un esquema de corrupción en muchos países. Te repito, el único caso donde la empresa ha sacado un comunicado negando las acusaciones que ha hecho esta exfuncionaria ha sido sobre Venezuela. Pero es curioso, porque tú me estás sacando un caso que ha, digamos, involucrado muchos países. Mandatarios de esos países están hoy, o estaban en los Panama Papers, o están en los Paradise Papers, que te refería sobre el presidente Macri. Todos los que acusan a Venezuela aparecen envueltos en estos escándalos y no hay prueba sobre el primer mandatario venezolano. Forma parte, te repito, porque nosotros sí hemos mostrado pruebas y tenemos elementos muy claros, muy contundentes de cómo fue la actuación desviada de esta exfuncionaria, de cómo se... Pero se quedó muchos años, entonces sí actuaba mal, ¿por qué se quedó como 10 años en esa posición? Y durante esa posición se tejió una red de extorsión muy fuerte, muy fuerte. ¿Y no se sabía antes? Y no solamente eso, te estoy hablando. La impunidad que derivó de la actuación de esta funcionaria afectó mucho la estabilidad en Venezuela, la tranquilidad en Venezuela, porque la impunidad alcanzó unos niveles graves. El problema de la deuda, ¿no? Se pagó una parte de la deuda la semana pasada, el presidente anunció una reestructuración, refinanciamiento de la deuda, eso quiere decir de manera muy sencilla que Venezuela está en quiebra, no puede pagar la deuda, se estima uno... No, 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 no necesariamente, no necesariamente. Es muy claro. No, no, es muy claro. Es la última... En Venezuela, Venezuela... No puede pagar más. Venezuela, no, Venezuela ha declarado la reestructuración. Porque no puede pagar más. Y Venezuela va a salir adelante con ese proceso de reestructuración. ¿Por qué? Porque justamente el bloqueo financiero le impedía en muchos casos el pago, por ejemplo, o porque sencillamente no tenía acceso a los mercados financieros internacionales como correspondía, habiendo sido Venezuela un importante factor solvente de cumplimiento de los compromisos internacionales. Así que este tema, que está siguiendo un proceso, que va a ser un proceso exitoso, yo no te voy a decir más allá de lo que dijo el presidente de la República, porque tú bien sabes que eso puede afectar, pero yo sí te puedo decir que va a ser un proceso exitoso. Y es donde la Asamblea Constituyente pueda acompañar las acciones del presidente de la República para que ese proceso culmine sin traspié, para que ese proceso culmine como va a culminar. ¿Por qué exitoso? Es muy difícil para... Te repito que yo lamento no poder darte más detalles, pero te estoy asegurando que va a ser un proceso que va a seguir su buen rumbo y que no puedo darte más detalles porque es un proceso que lleva el presidente de la República, el gobierno, y que tú sabes que cualquier información que se pueda dar pues es aprovechada o por los fondos rapiña o es aprovechada por los especuladores. Nosotros queremos que este proceso se dé en los mejores términos técnicos financieros. Porque hay que presentar un programa muy claro de reformas. Te digo, tómate tu tiempo, no te desesperes y verás los resultados. Sí, entonces va a funcionar. La hiperinflación, la Asamblea Nacional dice que hay más de mil porcientos este año. No hay datos públicos, no sé por qué, es algo casi increíble. Pero entonces hay hiperinflación, solo hay que hablar con la gente, no alcanzan más. Bueno, yo te puedo decir que, según lo que tú señalas, este país debería estar en una gran compulsión. ¿La hiperinflación es verdad? ¿Más de mil porcientos es una cifra realista o no? Yo te estoy diciendo que hay una inflación inducida por sectores económicos que están enmarcados en este plan de derrocamiento del presidente Maduro. Bueno, yo te estoy diciendo, si fuese como tú lo describes, la realidad de Venezuela sería otra. Pero la realidad de los venezolanos es muy difícil, muy difícil, más difícil cada día. Hay poca disposición para entenderla y para verla, solamente se quiere entender a The Economy, solamente se quiere escuchar a la BBC y no se quiere escuchar al pueblo de Venezuela. A la gente, escuchando a la gente. Te dicen que es muy difícil conseguir efectivo, medicamentos, comida. ¿Y por qué? Porque nosotros, tú sabes, ¿dónde hemos encontrado dinero efectivo en Venezuela? Hasta en Europa hemos conseguido. En el Medio Oriente hay una política en el marco de la guerra económica para desestabilizar a Venezuela. No hubo errores, no hubo errores del gobierno en... Mira, la economía, escúchame bien, la economía ha servido como instrumento político. Hubo errores, es evidente, cuando tienes una economía que depende totalmente del petróleo, es un error, se sabe, ¿no? El tema, bueno, tú sacaste el tema del petróleo. Si hay un error, te lo voy a decir, que lo vamos a subsanar con la constituyente. Fue no haber diversificado la economía venezolana. Eso es un error. ¿Por qué? ¿Por qué nos colocó en situación de vulnerabilidad? Cuando el gobierno de Obama decidió la estrategia de bajar los precios del petróleo para afectar a Rusia, a Irán y a Venezuela, nos colocó en situación de vulnerabilidad porque bajó nuestros ingresos. Pero aún así, con menos ingresos, Venezuela ya va para el 1.800.000 viviendas construidas, Venezuela se acerca a la meta de 100% de pensión a personas adultas con derecho a la pensión, Venezuela está dentro de la quinta matrícula mundial en materia de acceso a la educación universitaria, es decir, Venezuela no ha abandonado su modelo de progresividad y de derechos humanos. Pero, hola, quiero hablar de la situación humanitaria. Usted repitió varias veces, no hay crisis. Y te lo voy a repetir porque cuando tú me hablas de situación humanitaria, me enmarcas en el derecho humanitario internacional. Eso está muy claro en el derecho humanitario internacional. Solo una información, Caritas, la organización vinculada a la Iglesia Católica, dio un reporte, 300.000 niños corren el riesgo de morir de desnutrición en un país tan rico como Venezuela. Hay muchos otros indicadores muy malos. Tú sabías que bueno que sacaste la Iglesia Católica, te digo por qué. Porque durante los cinco meses de violencia que tuvimos en Venezuela, las personas que protagonizaron y estuvieron en la violencia, primero iban a las iglesias y los curas les daban la bendición y les decían vayan a la violencia. Entonces, eso son mentiras. Entonces, te voy a decir lo siguiente. Son mentiras. En Venezuela, 8 millones de niños reciben todos los días en sus centros educativos, reciben el desayuno, reciben el almuerzo y reciben la merienda. Entonces, son mentiras. Yo te estoy diciendo que es mentira. Es mentira, es muy grave. Y te vuelvo a negar que en Venezuela hay una situación humanitaria. La situación humanitaria tienen ustedes en el Mediterráneo. Venezuela no tiene una situación humanitaria. Pero, ¿por qué no aceptar ayuda humanitaria de las Naciones Unidas? No, porque no hay una situación humanitaria. Por ejemplo, Caritas había ofrecido líneas de financiamiento para Venezuela. Y nosotros le dimos, sí, todavía estamos esperando. Eso fue hace dos años, por cierto. Lo que pasa es que lo que no le hicimos a Caritas fue jugar su escenario de crisis humanitaria para la intervención de Venezuela, que tiene sube problema. Pero si faltan medicamentos, si faltan comida, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por vergüenza? ¿Por qué no se puede hacer? No, no, no. Es que no me estás entendiendo. En el caso, repito, de Caritas. Caritas ofrece ayuda humanitaria. Hay otros, hay otros. Las Naciones Unidas. Y nosotros le hemos respondido, no hay situación humanitaria en Venezuela, porque no la hay. Sin embargo, si ustedes quieren ayudar, hay formas de que, por ejemplo, podrían pedirle al presidente de los Estados Unidos que levante el bloqueo financiero contra Venezuela. Eso facilitaría también las cosas. O podrían dar líneas de financiamiento. Repito, Caritas había ofrecido un programa de financiamiento hace dos años que aún lo estamos esperando. Entonces, son las formas, yo diría, manipuladas, que todas conducen a justificar la intervención internacional. Te digo por qué. En el año 2015, voy en el año octubre de 2015, tú eres un periodista acucioso, te estoy facilitando el trabajo. Octubre de 2015, el general John Kelly, para el momento jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que si en Venezuela ocurriese una situación de crisis humanitaria, Estados Unidos intervendría militarmente. El señor Donald Trump este año amenazó a Venezuela con una intervención militar. No es fantasía, es realidad. Y es la primera vez que el imperio haría eso. No es una fantasía. Es una realidad que Venezuela está amenazada con una intervención militar realmente. Bueno, lo dijo el jefe del imperio, lo dijo el general John Kelly cuando era jefe del Comando Sur, y por eso ellos han pretendido construir falsamente una situación humanitaria en Venezuela. Es una grosería, es una barbaridad. Oye, ustedes tienen una situación humanitaria en el Mediterráneo, grave, grave. Producto de políticas equivocadas, según mi percepción, cuando la OTAN intervino a Libia, por ejemplo. Producto de esas políticas belicistas imperiales de intervenir en los asuntos que no les corresponde, de invadir países, violentando su soberanía y su integridad territorial. Y yo te puedo decir que en Venezuela lo que estamos haciendo y lo que hace el presidente Maduro es prevenir que se faciliten intervenciones y que la situación desborde a Venezuela. Porque si Venezuela es intervenida militarmente, todo el continente se va a ver afectado. Bueno, muchísimas gracias. Y a ti. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esto era una entrevista exclusiva con Delcy Rodríguez, la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.